Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Excelente, perfecto. Pues ya estamos aquí nuevamente. Este, se me olvidó escribirles, discúlpenme, el mensaje en el Classroom para el enlace, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que pasa es que me entretuve leyendo una noticia, enseguida se las comparto. Este, pero a ver, déjenme se las escribo, al cabo nada más es copiar y pegar, neurología, en lo que se terminan de añadir sus compañeros. Perfecto, tengo una duda. ¿A sus órdenes? De lo de las bibliografías. Ok, perfecto. Por ejemplo, en el caso de, yo he revisado varios artículos, y hay unos en los que son, por ejemplo, digamos, ocho páginas nada más. Y sí lo llegué a hacer, creo que con un artículo, que saqué información de, pues, a lo largo de todas las páginas, no solo de un rango de páginas. Entonces, ¿qué páginas se le pondría desde la uno hasta la ocho? Es un artículo, ¿verdad? Es lo que me está... Ah, ok, perfecto. Entonces, no, no necesariamente tiene que poner exactamente la página de donde está sacando toda la información, porque es en general. O sea, ¿de dónde se obtuvo el artículo de la journal tal, Kinesiology Journal? Y ese artículo en particular abarca desde la 20 a la 40, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene que ponerle que la 21, que la 25, no, no, no. Desde que comienza, desde el título del trabajo, hasta sus conclusiones, va desde la 20 a la 40. Y ya, se quita de problemas. O sea, no tiene que preocuparse por especificar así exactamente qué página es en donde viene lo que usted solicita, lo que usted estuvo consultando. No sé si me expliqué. Entonces, ¿en ese ejemplo sería poner que sería de la 1 a la 8? Efectivamente, así es. O sea, no tiene por qué ser 30, 40 páginas. Si solo son 5, como lo que les decía del ejemplo del comunicado, déjenme checarme aquí el mensaje, profeando en unos mandados, igual estaré pendiente, gracias. Enterados, muchas gracias. Sí, entonces, ahí lo único importante, esa referencia es, ah, ok, ¿de dónde a dónde a qué página? Porque si es un journal, pues van a tener varios artículos publicados. Y lo que quiero es consultar específicamente de donde usted se basó. Entonces, si es de la 1 a la 8, o si nada más es un artículo por ahí random, y nada más viene numerado de la 1 a la 10, pues igual. Ah, pues ¿sabes qué? De la 1 a la 10, esa información se encuentra en ese rango de páginas. Si te interesa averiguar más específicamente, ah, pues este es el autor, este es el año de la publicación, y este es el título del trabajo. Y así, así de sencillo. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Perfecto, gracias a usted. A ver, entonces, ya le contestamos enterados, gracias por avisar. Y mandamos el mensaje. Y acá ya le escribimos, ok, aquí también enterados, gracias por avisar. Enterados. Gracias por avisar. Saludos. Ahí está. Luis Hernández, admitir. Copiamos. Control-copy. Ah, les decía que me quedé entretenido porque me llegó una noticia de que el día de hoy, miércoles 11 de noviembre, en la Embajada de Canberra, en Australia, decomisaron unas piezas arqueológicas. Ya ven que al cabo no se da, ¿verdad? Del saqueo al patrimonio cultural de nuestro país. Y justamente lo que les he estado platicando de que nosotros acá en Mesoamérica Occidental fuimos los más prolíficos en cuanto al desarrollo de elaboración de artesanías. Y me dio gusto, ¿no? Entonces ahí empecé a indagarle. A ver, enterados, gracias por avisar. Daniel Velázquez de la Torre. Y son unas obras precisamente de aquí de Jalisco. Ahorita les muestro unas imágenes del capítulo que escribí, precisamente de eso del estilo Jalisco o de Mesoamérica Occidental en cuanto a las obras antropomorfas. Pero bueno, rapidín, déjenme, les voy nombrando lista. Ok, entonces ya les pusimos ahí los anuncios y todo. Vámonos a la lista. Y me puso de buenas, ¿no? Me dio mucho gusto. El problema es de que, pues, la mayoría de las personas desconocemos totalmente la riqueza cultural de la cual somos herederos. Precisamente también por eso es una de las motivaciones para escribir ese libro. Pero ahorita vamos para allá. Entonces comenzamos con nuestra... Ah, Mariamas Eves, dijimos que tenía un problema familiar. Aquí estoy, profe. Ah, miren nada más, que bueno, nos da muchísimo gusto. Lo que pasa es que... Ya me pude conectar, sí. Ok, por ahí nos avisaron que tuvo ahí un percance, un problemita, un pendiente, y por lo tanto, pues bueno, se le justificó. Y por ahí alguien... Sí, pero aquí estoy en el celular. Ah, mire, qué bueno. Nos da muchísimo gusto. Pues bienvenida, muy buenas tardes. Gracias. Al contrario, vámonos entonces con Edgar Aguayo. ¿No está? Bueno, ahí le dejamos pendiente. Nuestra compañera Ángela... El señor me comentó que le está fallando el internet. Ah, ok. Bueno, perfecto. Sin problema entonces se le puede justificar. Ahí está. Continuamos entonces con nuestra compañerita Ángela Álvarez. Presente, profe. Bienvenida, muy buenas tardes. Nuestra compañera Andrea Ayala. ¿No está? Bueno, pendiente. Nuestra compañerita Regina Ayala. ¿Tampoco? Bueno, aquí ya nada más tengo... Daniel Alberto Velásquez. Pues sí, si no se bien dicho. Daniel de la Cruz. Bueno, entonces también pendiente. Ahí. Regina, creo que desde la clase pasada le comentó que le estaba fallando un poco el internet. Bueno, está bien. Se puede justificar. No sabemos nada de Andrea. Pues ella, de hecho, nos presentó su tema. El último, el de... Sí, tiene problemas de conexión. Sé que tiene problemas con internet. Ah, bueno, está bien. Solo porque me están respaldando. Por eso le podemos justificar sin problema. Continuamos entonces con nuestro compañero Jonathan Alexander. ¿Tampoco? Sí, él también nos presentó el del tosis palpebral. Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Nuestro compañero José Camacho. ¿José Camacho no? ¿Cuántos somos? A ver, déjenme revisar la lista. Somos 16, pues sí somos bastantitos, pero... Bueno, está bien, pendiente. Nuestro compañero Roberto Carlos Castañeda. Presente, profesor, ¿qué andamos? Excelente, bienvenido. Buenas tardes. Continuamos con Omar Corona. Presente, profesor. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la orden. Seguimos con nuestro compañero Marco Antonio. Profe. A sus órdenes, Luis. Presente, profe. Ah, gracias. Dígame, Luis. ¿Quién, perdón? Jonathan. Ah, ok, ok. Bueno, pues ahí está, ¿no? Le ponemos Andrea... Ah, miren, hablando de... Bueno, pero ya le habíamos puesto... Sí, ok, excelente. Muy bien, gracias por entonces el aviso, Luis. Ya le pusimos su respectiva asistencia. Entonces continuamos con nuestro compañero. Ah, Daniel de la Cruz se escribió en el Classroom, que pues tenía por ahí algún problemilla, una dificultad, entonces sin problemas. Seguimos con nuestra compañerita, Dea, Edith. Presente, profe. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Presente, profe. Sí, sí le pusimos a Andrea, no se preocupe. Por ahí me comentaron que tenía dificultades con la conexión, entonces sin inconvenientes. Ah, nuestra compañerita, Edith, muy bien. Bienvenida, buenas tardes. Regina Ayala, ahí está también. Alejandro Fuerte también nos escribió un mensajito que iba a estar por ahí. De hecho, fue el primerito que se conectó a las 12 con 10, pero entonces sin problemas también ya estamos sobre aviso que tienen por ahí un pendiente. Nuestro compañero Carlos Alberto Godínez, por ahí me dijeron, ¿no? Que tenía problemas con la conexión. Sí, es que me comentó que están construyendo algo al lado de su casa y como que tiraron la señal de la luz y todo eso. Ok, bueno, sin problemas, no pasa nada. Al cabo, pues bueno, la sesión también va a quedar grabada ahí en el classroom para quien desee recapitular la información con todo gusto. Seguimos entonces con nuestra compañerita Nancy Saray. Presente, profe. Bienvenida, muy buenas tardes. Seguimos entonces. Entonces, tengo un mensaje. Dice, profe, perdón, no podía entrar. Mi internet está fallando. Ah, ok, Regina. Sí me avisaron, de hecho. Sí, este... El único que sigue pendiente aquí es José Camacho. Pero no se preocupe, Regina, si tiene su asistencia. Seguimos entonces. Ah, también nuestro compañero Luis Enrique Hernández. Excelente. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos con Moisés Mercado. Presente, profe. Bienvenido. Muy buenas tardes. Seguimos con Pepe Chuy. ¡Excelente! ¡Excelente! Eso es todo, Pepe Chuy. Seguimos con Carla Moreno. Presente. Bienvenida. Muy buenas tardes, Carlita. Seguimos con Carla Pérez. Presente. Bienvenida. Buenas tardes. Continuamos con Marían Ramírez. Presente, profe. Excelente. Bienvenida. Buenas tardes. Edgar Aguayo Admitir. Continuamos entonces con Ana Laura Rendón. Presente. Bienvenida. Muy buenas tardes. Seguimos con Santiago Rodríguez. ¿Santiago no está? Bueno, pendiente entonces. Continuamos con Silvia Vargas. Tiene problemas para conectarse, pero ahorita se conecta. ¿Silvia? Sí. Ah, ok. Excelente. Santi también, profe. Ok, pues ahí está, con su asistencia justificada. Seguimos con Oscar Velasco. Presente. Bienvenido. Buenas tardes. Y finalmente, y no menos importante, Daniel Velásquez. Creo que también nos escribió por ahí que tenía dificultades de conexión. Entonces, pues bueno. Ya estamos enterados. Sobre aviso. Y por lo consiguiente, pues bueno, se le puede justificar sin ningún problema. Ah, nada más José Camacho. No sé qué pasó. Ahí por si alguien se comunicó con él o si les avisó, pues ahí les encargo que me comenten para ponerle su respectiva asistencia. Bueno, pues ahí está. Ah, entonces, rápidamente nada más un aviso. La próxima semana ya todos sabemos, estamos enterados, pues es aplicación de parciales. Y no es la excepción con nosotros en neurología. El próximo miércoles, según yo 17. No, perdón. El miércoles 18, es decir, en una semana de aquí en el futuro. Vamos a aplicar nuestro segundo parcial. Pues yo creo que también lo vamos a hacer igual que el primero. Pues para seguir esa uniformidad, vamos a hacer dos tipos de examen. Ya lo sabemos perfectamente bien, con sus respectivas opciones múltiples. Para que ustedes satisfagan. Si se dice satisfagan. Sí, ¿verdad? Satisfacen. Bueno, para que quede satisfecha lo que se les está solicitando en cada uno de los reactivos. En las preguntas, en las cuestiones. Entonces, el día de hoy vamos a revisar. Ah, pero antes, lo que quería platicarles precisamente de lo que me puso de buenas. Con respecto a la decomisación de estas figurillas prehispánicas. Fíjense, este es el capítulo de Mesoamérica Occidental. Vámonos rápido a lo que quiero que... Bueno, de hecho tengo algunas fotografías que obviamente son de mi autoría. Ah, estas son unos fósiles. Digo, nada más si me permiten presumirles poquitín. Que existen en Guerrero, en Ixcatiopan. Ahí en la zona sur de la costa del Pacífico. Y es una zona prolífica de fósiles del Mesozoico. Aquí en nuestro país, precisamente todo eso era litoral. Antes estaba cubierto por el océano. Son auténticas esas fotografías. Son de su servidor. Este, por supuesto, que es el mirador en la barranca. La Sierra Madre Occidental es el inicio geográfico, precisamente de este coloso geográfico. Ah, el mar Chapálico, como no. Seguimos, seguimos. Nosotros somos... Ah, el origen del maíz. Pues en la Mesoamérica Occidental, obviamente, fuimos nosotros quienes se lo dimos al mundo. Aquí está toda la justificación. ¿Dónde están las evidencias? Inclusive hasta genéticas. Y todos se apuntan hacia acá, el mar Chapálico. ¿Dónde están las figurillas? A ver, seguimos avanzando. Eso es en la zona norte. Ese es el río Ameca. Claro, ah, y luego también... Ah, miren, aquí está. Es lo que les quería mostrar. Precisamente las figuras antropomorfas características del estilo Ameca. Estas es una de las... Bueno, no esta, en específico. Pero sí de las figurillas semejantes parecidas que fueron confiscadas allá en Australia. Y ya mediante la embajada en México, pues ya les hicieron la entrega de estas figuras auténticas. O sea, imagínense el valor de estas. Incluso aquí lo dicen, ¿no? Que en el mercado negro, en colecciones privadas, pueden llegar a cotizarse entre 10 y 8 mil dólares por pieza. Imagínense nada más. Claro que, pues las personas, irónicamente, los extranjeros son los que le dan más valor a este tipo de obras. Que obviamente esto es de Mesoamérica Occidental, precisamente por eso está en este capítulo. Ah, miren, aquí está nuestra chuladísima Mesoamérica Occidental. Este, pero bueno, nada más se los quise compartir porque la verdad es que sí me puso de buenas. A sus órdenes. Yo tengo una duda con la Sierra Madre, pero la... Pero, o sea, ¿qué tienen de especial en lo que es la Sierra Madre Oriental y la Occidental? ¿Qué tienen de especial en el sentido geográfico? ¿Del por qué están allí? ¿Qué es lo que ocasionan? No, no, no. Bueno, sí. O sea, ¿qué es lo característico? Principalmente, la humedad del océano se queda ahí. Por eso tenemos todas estas zonas boscosas. Y en la parte central del continente, lo que sería ya nuestro territorio de la República Mexicana, por eso tenemos el 60% de su distribución. Un desierto único en el mundo. No se parece ni al desierto de Atacama, ni al desierto del Sahara, que son lugares totalmente inhóspitos, que ahí casi, pues, ni existe realmente gran diversidad de vida. Sí la hay, pero muu, que se compara para nada con lo que nosotros presentamos y tenemos aquí en nuestro país. Ahora, ¿por qué se origen? Justamente, qué buena pregunta, Luis. Mire, nada más así para no presumirle tanto, pero... Al comienzo, cuando les mostré los fósiles, precisamente de los litorales que correspondían al Mesozoico en nuestro país, no existían todavía, no se habían erguido la Sierra Madre Occidental en nuestra posición geográfica, ni la oriental. Obviamente, como conocemos por los desplazamientos de la corteza terrestre, justamente, mire, aquí es donde estoy justificando la espina dorsal de Mesoamérica, y me refiero a la Sierra Madre Occidental. Entonces, fíjense, había una isla que se encontraba en aquel entonces arcaico océano pacífico, no se llamaba así, pero para orientarnos nosotros, que se le llama el territorio guerrero, porque, pues, es parte de lo que actualmente ya configura la República Mexicana, el sur de la misma, el estado de Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Entonces, esta isla se fue desplazando lentamente, poco a poco, hacia el norte. Haga de cuenta, exactamente de la misma manera que los Himalayas se formaron, así se formó la Sierra Madre Occidental. Ya ven que chocan estas placas tectónicas y hacen un plegamiento hacia la superficie, elevándose cada vez más cada año la altura de estas mismas. Entonces, con esa misma lógica, o con ese procedimiento, este territorio guerrero fue el que se fue desplazando a la masa continental del Corotón de Norteamérica, y colisionó y se levantó la Sierra Madre Occidental. Por esa razón, el occidente de nuestro país, porque ese territorio es todavía prolífico, riquísimo en plata. Por eso México es el productor número uno de este metal precioso, de la plata. Por eso sostuvimos el Imperio Hispano durante prácticamente cuatro siglos. Imagínense, gracias a las minas más... Yo creo que todos conocemos las minas de Zacatecas, y que siguen sacando muchísima plata, por precisamente la naturaleza geológica del territorio. Caso contrario, en la Sierra Madre Oriental, allá son más ricos los yacimientos de combustibles fósiles. El gas y el petróleo, pues inclusive ahí tenemos el Golfo, simple y sencillamente. Entonces, gracias a que se hicieron estas dos costillas, o bueno, estas dos columnas, vamos a decir, dorsales, de lo que conocemos como Mesoamérica, la humedad del océano, proveniente tanto del Golfo como del Pacífico, se queda allí. Por eso las selvas, las junglas, el tuito aquí en Puerto Vallarta, todo eso es pura jungla. Y la zona norte está repletísima de bosques. Bueno, me emociona porque como la conozco, creo que por aquí tengo una imagen de la zona norte. Es en Chimaltitán, se llama. De hecho, sí, 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 va a estar por aquí, fíjense. Nada más para darle una idea. La importancia que tiene que ver con esto, una, pues que nos dan todo un servicio con el dióxido de carbono, que toneladas de estas mismas al año que se están procesando, que si obviamente los talamos, pues vamos a hacer un desastre ecológico. Mire, por aquí está la imagen. Pero bueno, en cuanto a su etiología, a su origen, precisamente como en el caso de los Himalaya, fue porque esta isla colisionó con Norteamérica y se empezó a levantar la Sierra Madre Occidental, que se hiergue hasta lo que actualmente conocemos como Estados Unidos, hasta el estado de Arizona, fíjense nada más. Ah, mira, aquí está. Esta es Chimaltitán. Esto es la Sierra Madre Occidental. Claro, aquí se ve chiquitín, pero cuando uno estaba ahí en vivo y en todo color, qué señor de los anillos, ni qué nada, la enormidad de esas montañas prácticamente ni se ve por las nubes que las cumbres, que le están tapando las cumbres. Es una chulada, la verdad es que si en algún momento tienen la oportunidad de visitar Chimaltitán, estas zonas de la zona norte de nuestro estado, son puras barrancas, todavía existen pumas y venados allí de manera silvestre, inclusive en los anuncios de las carreteras, se ven los pumas, ahí de que tengo cuidado, no los atropelle. Es otra cosa, la verdad. Es una chulada lo que tenemos aquí en nuestro país. Ah, bueno, pero enfocándonos a la respuesta, ¿cuál es su importancia? Pues imagínense, son toda la... Por eso les decimos Sierra Madre, porque tienen toda una mega biodiversidad que ninguna otra parte del mundo se va a encontrar en sus faldas y en los valles. Ahora, el valle, adentrándose al continente, es lo que le decía, no va a encontrar en ninguna otra parte del planeta un desierto como el mexicano. Por eso, el 90% de las especies de cactáceas nos las encontramos aquí. Bueno, toda la familia de las cactáceas es de América. Es claro que ya por migración de aves se han estado extendiendo otros continentes, pero todas se originaron aquí. Y curiosamente, por la configuración, gracias a las sierras madres, la occidental de nosotros y la oriental allá del Golfo, las condiciones que no del todo seco, pero sí árido, que claro que también hay precipitaciones no tan frecuentes, por eso es una especie como de desierto, el desierto mexicano. Estas plantas en particular tuvieron que adaptarse a estas condiciones y por eso tenemos la... Fíjense, la depredación y la estupidez de las personas por eso los que ya nos dedicamos o los que describen especies nuevas de cactáceas no dicen en dónde están porque van y las depredan, las acaban y terminan en colecciones privadas con los coreanos, con los japoneses, con los alemanes y aquí ya no hay. O sea, lo irónico de todo esto, ¿no? Por esa razón, todos aquellos que se dedican a la investigación y descubren una cactácea nueva le toman fotografía pero permanece para siempre en el misterio de dónde se consiguió. Porque ya se sabe... Inclusive, fíjense, en la cálida Fornax, allá nuestros compañeritos, tanto Omar y Alejandro, no me dejarán mentir, existía una cactácea muy padrísima que daba una florecita moradita y que cuando la describieron y le pusieron su distribución, a menos de cinco años, desapareció totalmente de Baja California y ahora ya se encuentra en colecciones privadas. O sea, háganme el favor, ¿no? Pero bueno, la importancia de las sierras madres una por la mega... Fíjense, esto también es parte de la Sierra Madre Occidental. Pues este es el conducto que te lleva precisamente a San Sebastián del Oeste, pues eso también es pura sierra, es la Sierra Madre. Entonces, importancia, la megabiodiversidad que sostiene, que alberga, que le da sostén, sobre todo los recursos hidrológicos, gracias a él, a la Sierra Madre y a sus bosques, tenemos estas cuencas, estos ríos, el río Meca, por ejemplo, que desemboca hasta el Pacífico, la cantidad de especies que... o todavía inclusive de artrópodos que nos faltaría descubrir en estas regiones y pues porque es una chulada, simple y sencillo. Bueno, esa es mi opinión muy personal, ¿no? Ya aparte de todas las funciones ecológicas que nos proporciona la Sierra Madre y de cómo se originó, pues igual, ¿no? Como le insisto en el caso de los Himalayas. Digo, para no extenderme tanto, no sé si le contesté a su incógnita, Luis. Sí, perfecto. Ya ve que de repente me emocionan estos temas y pues podemos pasarnos las dos horas hablando de esto, pero bueno, en fin. Ahí luego, ya que termine de redactar mi libro, ahí se los paso para que lo lean, ahí se los recomiendo, ajá, ustedes me dirán sus críticas. Pero bueno, pues entonces ahora sí vámonos a lo que, ya nada más era para recordarles que me puso de buenas que confiscaran esas piezas que por supuesto que son del mercado negro y curiosamente vinieron de con los gringos. O sea, esos tipos vienen, pues es que el comercio, La codicia de, ¿sabes qué? Pues te doy tú unos 5 mil dólares y las piezas que hayas conseguido del saqueo, ah, porque por ahí estaba ese mapa, bueno, de las tumbas de tiro, ¿no? Que muchísimas han sido saqueadas, es muy rara la que se ha encontrado completamente intacta, como por ejemplo la que tenemos aquí en América. Bueno, ya es tema aparte, pero es interesantísimo todo ese tipo y sobre todo porque es nuestro, es nuestra cultura, es nuestro país, es nuestra herencia. Pero bueno, ahí nada más para, se los dejo, si les interesa un poquito más así ahondar en esos temas. Punto y aparte, ahora sí, discúlpenme por, a sus órdenes. ¿Alguna vez ha venido para acá de este lado a Baja California Sur? Hace muchísimo, pero no, fíjese que sí quiero conocer de norte a sur la península porque también es, es un bastión de la megabiodiversidad. Es más árido, eso sí, es más seco porque precisamente una de las defensas de las funciones en el continente es la Sierra Madre Occidental, pero acá como no tiene, bueno, si tiene sierras pero no tan imponentes como la Sierra Madre y también le está dando cierta aridez, eso sí es un desierto un poquito más, por eso es el horno caliente, el cálida fórmux, ¿no? No, la verdad es que sí, todavía tengo ese objetivo antes de que pase cualquier otra cosa e ir a conocer la península bien, bien. porque ahorita en diciembre, bueno, no sé si conoce que ahí, se llama la Sierra de la Laguna, es igual una reserva natural que está acá en, este, cerca de Cabo San Lucas, y nos vamos a lanzar en diciembre ahorita con unos amigos a subir la sierra y acampar allá y todo eso, y hay varias pinturas rupestres y eso, y luego, pues en el camino a veces se encuentran buenos artefactos ahí de, de nuestros antepasados. Sí, sí, por supuesto, no, pues ahí le encargo fotografías, fíjese, y claro que le doy su autoría. Claro que sí, le mando fotos y todo. Excelente, pues para, obviamente me falta platicar en el capítulo, esto nada más que les mostré, era la Mesoamérica Occidental, falta lo que le llaman Aridoamérica, o sea, la parte norte y por supuesto que claro que hubo intercambios culturales porque era la ruta precisamente de Chalchihuites, que es este, la turquesa, lo que nosotros le llamamos a esta piedrecilla que hay yacimientos en Nuevo México y por supuesto que aquí los mesoamericanos le tenían muchísimo aprecio a esa roca, hagan de cuenta como el oro mesoamericano y por supuesto que había caravanas de comerciantes y que llegaban y que obviamente tenían intercambio y contacto con los habitantes de la cálida Fornax y de la parte de Aridoamérica. Por ahí les había platicado precisamente de los rarámuris, que es, bueno, también se le conoce como tarahumaras, pero ellos prefieren llamarse a sí mismos, proclamarse como rarámuris, que en su dialecto, en su lenguaje, esto significa los que tienen alas en los pies. Ya saben que son muy buenos corredores, en mi opinión, son los mejores atletas de la superficie de nuestro planeta porque aguantan muchísimo corriendo. Digo, pues ya si por ahí se tomaron el tiempo de investigarlo, pues inclusive hay una corredora que también se ha sacado muchísimos premios internacionales, pues porque aguantan muchísimo, ¿no? En este tipo de justas deportivas. Pero pues sí, ahí le encargo por favor entonces, Alejandro, si se puede, que tome muchas fotografías en panorámicas y de lo que encuentre y con todo gusto aquí, también le doy su autoría cuando ya esté publicando mi libro. Ahí le encargo entonces. Este punto y aparte entonces, comenzamos ahora sí, nombre del alumno, ya sabemos perfectamente bien, pues su servidor que está aquí con todo gusto con todos ustedes. Ahumada. Licenciatura que cursamos, pues por supuesto que Kinesio... Profe, se sigue viendo su libro. Ah, qué torpe, discúlpenme, ya ven, estaba tan emocionado. Sí. Ah, bueno, aprovechando que estaban los mapas... Ah, pues esto es lo de las tumbas de tiro, miren. Precisamente que vienen de Sudamérica y en el intercambio de las corrientes del Pacífico, pues llegaron a Mesoamérica Occidental y ahí también se establecieron las tumbas de tiro. Pero bueno, es un tema aparte para otro día. Vámonos entonces a compartir la tarea. Ahí está. Share. Gracias por entonces la aclaración, sí, porque ya andaba acá escribiendo bien emocionado. Ahora sí, bueno, nombre del alumno, su servidor, licenciatura, kinesiología, esto lo demás ya está contestado y el día de hoy, el... Uy, viernes 13. Digo, no soy supersticioso, pero pues dicen, ¿verdad? Que como es el... No es cualquier viernes 13, es viernes 13 del 2020. Ahí está, del 2020, para que tomen sus precauciones. Ja, superstición. Instrucciones. Lea atentamente los apartados a continuación para responder apropiadamente las siguientes secciones. Uno, relaciones a los conceptos. Número uno, arábigo. Completa la información... Ah, bueno, ahorita vamos para allá, para qué adelantarnos, ¿verdad? Completa la información de las áreas del tronco encefálico que participan en las distintas vías extra piramidales de acuerdo con su ubicación. A ver, entonces, ahora sí, rapidín y rapidón, vámonos de preguntón. Nuestro queridísimo Omar. Muy buenas tardes, ¿nos escucha? Bueno, ¿bueno? Sí, profe, sí, profe. Ah, perfecto, excelente, nos da muchísimo gusto. Por favor, Omar, comenzando desde la parte superior y vámonos en dirección, en este caso, si es a la izquierda, ¿qué tipo de giro se le llama? General, pregunta general. Eh, levícoro, no. Dextrófilo. El pícoro daimacu, no, sí, por ahí va, por ahí va, el dextrófilo es la derecha. Cuando en este caso... Levófilo. Levófilo, exactamente. Perfecto, ya lo tienen. Ahora, aquí lo que está resaltado en negritas, precisamente lo que me interesaba que nos quedara súper claro. Por favor, Omar, ¿qué es lo que usted le contestó en esta pregunta, o en esta sección? Eh, aquí lo que estamos... El que está arriba del tercer ventrículo, ¿no? Exactamente, así es, ahí está resaltadito. Esto. ¿Cómo se le llama esto que se está señalando? Aquí. Ojo, esto, es más, vámonos de lo general a lo particular, ya lo sabemos perfectamente bien para ubicarnos, adentrarnos en tema. ¿Qué tipo de corte es este, que estamos apreciando así como perfil? A usted mismo, Omar, por favor. Me rebané así. Si no es transversal, y si no es coronal, ¿qué es? ¿Tragital? Exactamente, ahí está. Lo estamos viendo de perfil. Bueno, aquí yo les puse sus colorcitos para que nos quedara un poquito más entendido. Esto, bueno, es donde está fluyendo líquido cefalorraquido, inclusive aquí ya nos está indicando, ¿no? Nos está haciendo el señalamiento. Entonces, esto de moradín, esto que está aquí, ¿qué le puso usted de respuesta, por favor, Omar? Me puse cuarto ventrículo, pero creo que está mal, porque ya, de hecho, ya está en el otro, sí. Así es, porque fíjese, por eso aquí decimos líquido cefalorraquido, el colorcito azul, para que nos quede como relacionándolo con el agua, el líquido. Entonces, no, aquí no estamos apreciando el, en todo caso sería el primer y segundo ventrículos laterales, pero esos los encontramos en la corteza, ¿sí lo recuerda? Entonces bajamos, conducto de Silvio, y ahora sí, se comunica con el tercer ventrículo, continúa conducto de Monroe y demás, y llegamos hasta donde está colindando con el cerebelo, que aquí ya está señalado el cuarto ventrículo. Entonces, no, ahí definitivamente no era la respuesta, pero no se preocupe, vamos a revisar y explicar el por qué. Vamos a continuar entonces con Alejandro, Alejandro Fuerte, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, ¿qué pasó? Excelente, perfecto, por favor, ¿nos puede compartir qué fue lo que usted contestó en esta parte? ¿Dónde la que está señalada? Resaltada. Tectum. Excelente, así es, tiene toda la razón. Acuérdense que estábamos mencionando que de donde surgía una de las vías extra piramidales y que continuaba, que por el mesencéfalo, había dos secciones, una abajo y una arriba, lo que es el tegmentum, que aquí nos están señalando, precisamente, si lo vemos de la parte rostral, o sea, a la izquierda es donde estaría ubicada la cara. Y entonces, como es la parte anterior, es lo que me encuentro antes, es lo primerito que me enfrento, este es el tegmentum, y lo que está atrás, en la parte posterior, o en la parte de encima, eso es el tectum, exactamente, es por eso lo tenemos resaltadito en negritas. Así es, muchísimas gracias Alejandro, esa es la respuesta correcta, queridísimo Omar. Luego, vámonos hacia el, perfecto, vámonos hacia el giro, el evógiro, continuamos entonces, con esta parte de aquí, vamos a preguntarle a Moisés, Moisés, muy buenas tardes, ¿nos escucha? No, profe, no le puse nada. ¿Cómo? Ah, sí, cierto, ahorita que me acuerdo, a ver, a ver, a ver, vamos al classroom, porque tenía 12 pendientes, que no me habían entregado su tarea, no sé por qué. No, yo sí, profe. Ok, me da mucho gusto. Dice, comenzar, Scar, quiero ver classwork, a ver, quinta actividad de neurología, es más, déjenles comparto, para que todos sean testigos, precisamente de esto que estoy hablando. Cerrar aquí, bueno, la mayoría ya me lo entregó, ¿no? Quedamos pendientes cuatro, a lo mejor es algún problema del classroom, porque a veces pasa, estoy de acuerdo. A ver, new share, y classroom. Miren, aquí está, hace cosa de 60 minutos, o 120 minutos, a lo mucho, aquí decía 12, que no me lo habían entregado. Dije, va, probablemente a las 12, pues ya se queden uno, ¿verdad? A sus órdenes. Yo no lo había, ¿cómo se dice? Yo no lo había subido, solo lo había subido a, o sea, como no le puse a entregar, hasta ahorita me di cuenta. Bueno, pero usted no es de los seleccionados aquí, de los elegidos, entonces no se preocupe. Estos tres, nuestro compañero Carlos Alberto Godínez, a menos que me lo haya mandado por correo, si no lo tengo, pues ahí ya, tachezota. Oscar Velasco, también, si no me lo mandaron al correo, al menos que tengan una muy buena justificación, pues entonces ahí vamos a tener dificultades con esas tachezotas, y nuestro queridísimo Santiago Rodríguez también. Así que ahí les encargo, por favor, pero me da gusto que no sean doce, que en este caso nada más sean tres, porque bueno, a Laura Ayala, pues ella es invitada, ¿no? Entonces, no le puedo exigir, pero a ustedes sí, porque es su responsabilidad. Entonces, bueno, vámonos otra vez a la contestación de nuestra tarea. Bueno, entonces Omar, no se preocupe, vamos a orientarlo, para que, Moisés, perdón, 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 Moisés, para que no se le olvide, ya sabe, nada más fíjese, vamos a orientarlo, ¿cuál es el nombre de la parte más superior apical del tronco encefálico? Y sí sabe, acuérdese, ¿cuál es? Es más, ¿dónde están los núcleos rojos? Estos de aquí, mire. ¿Se acuerda? ¿Dónde, profe? Ahí le va, si no es el puente de Barolio, y no es el bulbo raquídeo, ¿qué faltaría entonces mencionar para completar el tronco encefálico? Esto de aquí, que nos están señalando en verde. Es decir, la parte más superior del tallo tronco encefálico. ¿Se acuerda? ¿Qué está con M? Mesencéfalo. Ahí está, ¿no que no? Pues por supuesto que sí, tiene toda la razón. M es encéfalo. Eso es lo que debimos haberle contestado a esta parte. ¿Por qué? Porque nos está señalando uno, bueno. Profe. A sus órdenes. Corríjale lo del dos, lo de anatomía del mesencéfalo. Ah, ya, para allá vamos. No se me desespere, tiene toda la razón. De hecho, lo iba a seleccionar aquí, precisamente para que, así como les puse en el comentario, que por favor editáramos esta parte de aquí. Profe, yo ahí le puse cruz cerebri. ¿Cruz cerebri? Admitir. ¿Esto? Sí. Sí. Profe, yo también me confundí un poquito en esa parte, yo le puse cruz cerebral también. Ah, bueno, si se basaron entonces en el mismo esquema de la neuróloga, que de donde yo también lo saqué, bueno, no pasa nada. Yo les recomendaría que nos quedáramos con nuestras estructuras, con nuestras terminologías, pero si se lo quieren complementar de esa forma, como nosotros lo estamos haciendo de manera más generalizada, ya si le quieren especificar, bueno, ahí estaré de acuerdo con ustedes, pero la recomendación que yo les pudiera decir es, vámonos de lo general a lo particular. Así como le estábamos orientando a nuestro compañero, o... ¿era Omar? No, no, no. ¿Quién era? Moisés, Moisés, perdón. Ya ven que de repente por ahí, si les damos más términos así específicos, pues se van a empezar a confundir. Si le quieren dejar así, digo, no es que esté incorrecto, pero preferiría que nos vayamos de lo general a lo particular. Entonces, si al momento de la revisión de sus tareas, en sus bitácoras, me les dejaron mesencefalo, o en este caso, el cruz cerebri, o lo que me están indicando, pues bueno, ahí no les puedo decir que está mal, pero sí les recomendaría que mejor nos vayamos con las nomenclaturas más generalizadas. Pero a ustedes ahí lo tomarán a su consideración. Aquí le vamos a dejar como mesencefalo, ¿por qué? Porque estamos precisamente señalando la parte más superior del tronco encefálico. Hasta ahí, así de sencillo. ¿Sí queda claro? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, continuamos a la parte inferior. Ya sabemos perfectamente que la pancita, pues es de una estructura muy particular, ¿verdad? Vamos a preguntarle entonces a nuestro compañero Oscar. Oscar, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Bueno, bueno, buenas tardes. Sí. Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos con nuestra compañerita Regina. Regina, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, profe. Excelente. Por favor, Regina, ¿nos puede compartir la respuesta de qué fue lo que usted le contestó a la pancita esta, la protuberancia? Puse puente de barulio. Excelente, tiene toda la razón, así es. Ahora, por ahí también se lo podrían llegar, si quieren es más, miren, déjenme les pongo aquí el entre paréntesis. ¿De qué otra manera, otra sinonimia nos vamos a encontrar a esta estructura que le pertenece al tronco encefálico? Protuberancia anular. Ay, se me hace que no va a caber. Es lo que le iba a decir, profe, yo me confundí ahí porque, por lo de la protuberancia de arriba. Sí, 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 no, pues es la pancita, ¿no? Esta lonjita que es característica del puente de barulio. Por lo mismo, como es una protuberancia, también se lo pueden encontrar con esta nomenclatura, por eso estamos haciéndole entre paréntesis. Entonces, bueno, sinuscupo, nada más déjenme recorrer un poquitín lo de pirámides, para que no se vea tan encimado. Ahí está. Por supuesto que, claro que ustedes también les recomendarían, ya que editen, pues es su tarea, es su trabajo, es para ustedes, para que quede lo mejor presentable posible. Entonces, en este caso, yo así lo voy a dejar. Es correcto si le pusieron únicamente protuberancia anular, o, como en el caso de nuestra compañerita Regina, si le puso solamente puente de barulio, es el nombre, la nomenclatura que yo siempre les he recomendado. Por supuesto que es correcto, está bien. Aquí le puse los dos, precisamente, pues para tomar en cuenta que nos los vamos a encontrar indistintamente, dependiendo de la literatura que se consulte, pues de esta manera, con este tipo de nomenclaturas. Así de sencillo. Vámonos entonces a la parte más, en este caso, basal, la inferior o caudal, del tronco encefálico. A ver aquí, a nuestro compañero Luis. Luis, buenas tardes. ¿No se escucha? Antes de que nos vayamos a nuestro receso. ¿Qué pasó? Perfecto. Por favor, nos puede compartir qué fue lo que usted contestó en esta opción. La más. Creo que yo le puse médula espinal. Exactamente. Así es. Pues creyó muy bien. Médula espinal. O más bien, lo dedujo de manera acertada y apropiada. Esto, acuérdense, una vez que pasa del, bueno, no les voy a dar la respuesta, porque prácticamente ya la estaba diciendo. Entonces, lo que le seguiría a continuación en la parte inferior, eso es lo que le conocemos como la médula espinal. Ya una vez que sale de toda la región del encéfalo, se conectan, y ahora sí, toda la parte inferior desde la columna vertebral, bueno, no voy a decir la parte del tronco encefálico, la más caudal que conecta, y ahora sí es la médula espinal. Muchísimas gracias por su respuesta. Vámonos entonces ahora con Andrea. Andrea, muy buenas tardes. ¿Nos escucha? Bueno, bueno, buenas tardes, Andrea. Sí, profesor. Excelente, perfecto. Por favor, nos puede recordar, o más bien, nos puede compartir qué fue lo que usted contestó aquí en esta selección. Por favor. Es el que conecta la parte más caudal del encéfalo con la médula espinal. Es más, con esta pista ya la vas a ver perfectamente bien. Es en donde ocurre la decusación, por eso aquí dice pirámides, donde se decusan, de... Empieza con B. B de bueno, así es. ¿Con T? ¿Con B? Nervios raquídeos. Con B de bueno. Sí la sabe. ¿Cuál es la parte más final? Es decir, desde arriba para abajo, la de hasta abajo del tronco encefálico, donde se realiza la decusación de las fibras nerviosas. La verdad no me acuerdo, pero... Claro que lo sabe. Es más, cuando usted, por ejemplo, en jardinería, las cebollitas o las zanahorias tienen unas estructuras muy particulares. Hay unos agrupamientos de raíz. ¿Cómo se les llama a esas raíces? O, por ejemplo, en el caso de los tulipanes, ¿cómo estamos, cómo propagamos los tulipanes? Con bulbitos, ¿no? No, Rafael, eso está más revuelto. Bueno. Déjame que encéjalo. Y el pulvito, puente de varolio, ¿qué hace falta? Ajá, de las tres estructuras que conocemos perfectamente bien que componen el tronco encefálico, digo, según yo, bulvito, es más, no, sí, se van a revolver más. Bueno, en este caso, nuestro compañerito Andrea, ya la parte final caudal del tronco encefálico, donde ocurre la decusación, empieza con B de bueno, y por ahí le dijeron nervios raquidios, ese sería el sufijo, o más bien sería la segunda palabra córtele raquidios y nada más, perdón, 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 córtele nervios y déjale raquidio, y empieza con B, la primera, ¿cuál sería? ¿Qué es raquidio? Bulvo raquidio. Ah, ya ve que sí sabe, excelentemente, perfectamente contestado, bulvo raquidio. Ah, ya ven. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. perfecto, perfecto, excelente, ya es el último estironcito, ya casi nos vamos, nada más a terminar de revisar nuestra tarea, y fuimos, a meter a sus compañeritos, ya les puse su asistencia, este, bueno, lo que se terminan de conectar, déjenme, les voy compartiendo entonces, la pantalla, new share, ahí está, ¿alguien me puede confirmar si ya se ve la pantalla, por favor? Digo, el archivo de Word, sí, ya se ve, excelente, muy bien, bueno, pues entonces ahora sí, para no comer más ansias, lo que nos estaba comentando nuestro compañerito Luis, aquí se los dejé señalado, de hecho, yo creo que sí lo revisaron en el comentario que les dejé, en la asignación de la tarea, que por, no me fijé, la verdad, como estuve muy concentrado en poniéndolas, las áreas anatómicas, en este caso, pues muy particular del mesencéfalo, pues bueno, no me acordé que aquí quedó lo del anterior, que era la corteza motora primaria, donde precisamente estábamos platicando del homúnculo motor, entonces, bueno, nada más aquí hay que modificarlo, por favor, y lo único que hay que ponerle es, anatomía, o neuroanatomía, como ustedes prefieren y gusten, no hay ningún problema, neuroanatomía, del mesencéfalo, uy, no, no se va a poder, entonces nada más anatomía, mesencéfalo, ahí está, entonces le quitamos neuro, y le dejamos anatomía, ahí está, perfecto, entonces ahora sí quedó, excelente, voy a decir, admitir, bueno, nada más ahí les encargo esa redacción, por favor, porque si no, pues ahí les voy a hacer su señalamiento, en el momento que estemos haciendo la revisión de su trabajo, entonces, número dos, continuando, completa la información faltante, del esquema de la anatomía del mesencéfalo, perfecto, ok, entonces figura dos, aquí está completo, neuronatomía del mesencéfalo, ahora vámonos, ¿cómo se le llama el giro, que se va hacia la derecha? Extrógiro, excelente, perfecto, ya ven, ya lo tienen bien dominado, entonces, vámonos con nuestra compañerita Nancy, por favor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profe, ¿bien usted? También bien, aquí muy contento de que esté muy participativa, por favor, Nancy, nos puede compartir qué fue lo que usted contestó en esta primera, por favor. Sí, le puse culículos. Excelente, nada más que, como nos está señalando aquí, arribita, si nada más fuera esta imagen, sí, o sea, no sabemos si es el superior o si es el inferior, por eso, ojo, atención, por favor, siempre, cuando nos estén proporcionando un esquema, o cualquier imagen que nos esté ahí preguntando cualquier cosa de anatomía, es importantísimo observarlo con detenimiento, porque si lo recuerdan, les había mencionado que pues estos glúteos, pareciera, pues, no lo son, pero para que no se nos olvide, tenemos unos en la parte superior o arriba, y otros en la parte inferior, en la base, o de manera hacia abajo. Por lo consiguiente, pues, tomándonos en cuenta esas, puntos de referencia, sería nada más recomendable ponerle colículos superiores. Claro, insisto, si solamente fuera esta imagen, pues, es ambiguo, no quedaría claro, no sabríamos, y solo tendríamos que comentar que son los colículos, correspondería nada más a esas estructuras, pero como aquí nos están señalando, ojo, esto es una versión, bueno, es un esquema con una posición pósterolateral, o sea, hace que lo estamos viendo de atrás y un ladito, casi casi de perfil, pero en la parte de atrás. Entonces, por esa razón, son los colículos superiores. ¿Sí queda claro? ¿Por qué razón lo estamos contestando así? Excelente, muchísimas gracias por su aportación, Nancy. Y, dicho sea de paso, digo, no cabe por el espacio, discúlpenme, pero si por ahí ustedes le quieren completar, y le ponen esto, aquí entre paréntesis, es más, miren, vamos a darle ese gusto, le vamos a poner, también la sinonimia, como lo podríamos encontrar, son los tuber, no, vamos a dejarlo en colículos superiores, entre paréntesis, cuadrigémino. ¿Por qué razón? Por lo que, sencillamente son cuatro estructuras, que se encuentran en la parte posterior del mesencefalo. Por esa, con esa lógica, pues le determinamos como el cuadri, los cubículos, cuadrigéminos. Admitir y admitir. Ahí está. Ah, otra cosa también, antes de pasar al siguiente, regresemos un poquitín nada más, al número uno, con el esquema que estamos viendo, con cortes agital del tronco encefálico. Aquí, queda el espacio perfecto, para completárselo un poquitín nada más. La otra forma, como también vamos a encontrar y conocer, o la nomenclatura, que de repente por ahí se pueden encontrar, en la neuroanatomía, de la literatura que sea que consultemos, nosotros ya nos queda perfectamente bien claro, que la parte caudal, o la última del tronco encefálico, la base, la más distal, es a lo que le denominamos el bulbo raquídeo, para posterior, de eso empieza médula espinal, y se conectan los nervios raquídeos. Pero, por ahí nada más, adicional, entre paréntesis, así como en el caso del puente de varolio, que también le pueden encontrar, con la nomenclatura de protuberancia anular, pues se lo van a encontrar también, como la médula, ¿por qué? Porque después de esto empieza la médula espinal, pero le quitan espinal, y le dejan oblongada. Tal vez no es tan común que lo encontremos así, pero por si acaso se lo llegasen a topar, pues ya les queda perfectamente bien claro, y entendido que estamos tratando con el bulbo raquídeo. Punto y aparte, de la misma manera, los colículos, bueno, aquí superiores, si estuviese señalando en la parte inferior, pues colículos inferiores, digo, no hay gran problema. Entre paréntesis, pues son los famosísimos cuadrigéminos, bueno, aquí es en plural, perdón, o cuadrigémino, digo, pues entiende, ¿no? Que estamos hablando de estas estructuras, estas tetraestructuras, bueno, cuadrigémino, más propiamente. Ahora sí, entonces continuamos en giro dextrógiro, hacia la parte inferior. Vámonos con Carlita, Carla Pérez, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Bueno, bueno. Creo que no nos escucha Carlita Pérez, ¿verdad? ¿O sí? Veo como que tiene activado su micrófono, pero, bueno, bueno, Carla, ¿sí nos escucha? Bueno, si no, vámonos con Dea, Edith, muy buenas tardes, ¿nos escucha, Edith? Sí, profesor. Perfecto, por favor, Edith, ¿nos puede compartir qué fue lo que usted contestó en esta parte? Lo que nos está señalando aquí. Núcleos rojos. Exactamente, así es, tiene toda la razón. Núcleos rojos. Ahora, usted misma, Edith, por favor, ¿este tipo de corte, cuál sería lo que estamos apreciando en este esquema? Aquí, ¿cómo estamos cortando el mesencefalo para que se vea de esta manera? Si no es agital y si no es coronal, ¿qué sería? Transversal. Transversal, exactamente, haga de cuenta que cortamos el rollito de sushi y aquí ya se le están viendo los camarones y todo lo que contiene, ¿verdad? En su interior. Exactamente, pues este es un corte transversal precisamente de el mesencefalo. Por eso aquí, ojo, por eso les digo siempre, estar analizando la información que se nos está proporcionando, pues para que podamos deducir de manera mucho más completa toda la información que se nos está requiriendo. Entonces, como ya, ah, ok, si estos son los colículos superiores, entonces si cortáramos así, de manera transversal, esto es lo que nosotros apreciaríamos en el mesencefalo. Muchísimas gracias, entonces continuamos con, ok, ya le pregunté. Ángela, Ángela, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, bueno, Ángela. Bien, prefe. Ah, excelente, por favor, ¿nos puede compartir cuál fue su respuesta en esta parte? ¿Del corte transversal del mesencefalo? ¿Donde se genera la dopamina? Sí, voy, voy, es que tengo la pantalla dividida, déjeme ver. Ah, ok, ok, está bien, no pasa nada. No sea racista, por favor. Dígalo con todas sus letras. A ver, ahora sí, ¿en cuál? No alcanzo a ver dónde dice. Ah, bueno, yo le estaba contestando. ¿Estas líneas de aquí? ¿Qué serían? ¿Qué contestó usted, por favor? Pues yo, yo ahí le había puesto tegmentum, porque usted había dicho que en la parte anterior era el tegmentum, y en la posterior era el tectum. Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero desafortunadamente aquí la flechita es muy específica. Esto no es el, sí está en el área de lo que conocemos como el tegmentum, ¿por qué? Porque está en la parte anterior, en eso estoy totalmente de acuerdo. El tectum, pues estaría también acá, en la parte superior, en la parte de atrás o en la parte posterior. No obstante, la flechita nos está... Esa es la sustancia negra. Exactamente, perfectamente bien deducido, tiene toda la razón, sustancia negra, ¿verdad? Perfectamente. ¿Por qué? Porque de ahí nos está generando la dopamina. ¿Qué? Dijimos que ¿cuál neuropatía va a tener carencia de la producción de dopamina? Pregunta general. ¿Qué es el Parkinson? Exactamente, el Parkinson, tiene toda la razón. Muchísimas gracias tú, The Rescue. Entonces continuamos, giro de extrogiro. Ahora vámonos con... A ver, aquí no le he preguntado. Carla Pérez, pues todavía no sabemos qué pasó con ella, ¿verdad? Digo, pues por lo de su micrófono. Pepe Chuy, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué rollo, profe, qué rollo? No lo había saludado, y luego, ¿por qué anda tan calladito? ¿No quería que le preguntara o qué? No, sí, está bien. Ah, bueno, está, pero vamos a ver si sí está bien. Por favor, Pepe Chuy, ¿nos puede compartir qué contestó en esta sección? Lo que estamos señalando en la flechita. O sea, no lo voy a decir, no lo voy a decir, es que es el par craneal número 11, digo. No, no, no. Digo, podría ser... Ahí puse médula espinal. Bueno, ahí sí, no estoy de acuerdo con usted, Pepe Chuy, porque si estamos hablando que estos son los pares craneales, ¿los pares craneales se conectan con la médula espinal? Sí, tengo el par craneal. Ah, pues no. No, ¿verdad? No se preocupe, usted sí sabe, usted ya sabe que es el mero gallo. Si estamos hablando del tronco encefálico, y en la parte superior está el mesence... Ay, casi... Bueno, espero que ahorita preguntamos a alguien más. Esto de aquí... Ah, también es... No, no, no. Bueno, la parte distal caudal del tronco encefálico, ¿cómo se llama? La misma pregunta que le hicimos a nuestra compañerita Andrea, ahora para usted, por favor, Pepe Chuy. ¿Son los nervios espinales? No, no, a ver, atención con la pregunta. A ver. ¿Cómo se le llama a la porción más distal? Ojo, estamos hablando, si la corteza es la parte más apical, la parte más distal es lo que se encuentra más hasta abajo, ¿verdad? Del encéfalo. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Dónde ocurre la decusación de las fibras nerviosas? ¿Hablando del sistema motor? Empezar con B. Ajá, exactamente la misma pregunta que la anterior de nuestra compañerita Andrea. ¿Vulvo raquídeo? Excelente, perfecto, así es, Pepe Chuy ya lo tiene. Es el vulvo, ahí, vulvo raquídeo. Ahora usted mismo, Pepe Chuy, ya para que se lleve su estrellita, ¿cómo dijimos que también se le iba a conocer la sinonimia a esta estructura del encéfalo? ¿O del tronco encefálico más particularmente? ¿La médula qué? Médula ósea. Está ahí arriba. Sí, está aquí arriba. Es la médula oblongada. Excelente, perfectamente bien contestado, Pepe Chuy, ¿ya ve que sí? Eso es todo, muchísimas gracias. A ver, entonces, vámonos con Roberto. Roberto, buenas tardes, ¿nos escucha? Bueno, excelente. Por favor, Roberto, déjeme seleccionar el cuadro de texto, porque no se, ahí está. ¿Qué fue lo que usted le contestó en esta sección, por favor? Ya estamos en giro, dextró giro, subiendo, ya pasamos el vulvo raquídeo, ¿qué seguiría? ¿Sí ve el esquema? Esta parte de Rosita, que no es mi osito, ni tampoco es mi mampapchito, o sea, ¿qué estructura del tronco encefálico es? ¿No es el puente de Barolio? No sé, pues le estoy preguntando, ¿sí será o no será? Es el puente de Barolio. Ah, perfecto, así es, tiene toda la razón, ahí está. Excelente, ahí está Roberto, puente de, ay, perdón, Barolio, no Barolio, ahí está. Excelente, muy bien, muchísimas gracias por su aportación. A ver, uy, ya somos poquitines, somos 15, pero vamos a preguntarle entonces a Oscar, Oscar, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Bueno, bueno, buenas tardes Oscar, creo que no, ¿verdad? Bueno, vamos a pasarle entonces la pregunta a nuestro compañero Edgar, Edgar, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, profe. Perfecto, por favor Edgar, nos puede compartir qué fue lo que contestó en esta parte. Ahí le puse mesencefalo. Así es, tiene toda la razón, mesencefalo. ¿Por qué? Porque inclusive hasta acá arriba nos está indicando, ¿verdad? Número dos, completa la información faltante del esquema, de la anatomía, ¿de quién? Pues del mesencefalo, ni más ni menos, ¿verdad? Excelente, así es, esto es como debimos haberlo contestado de esa forma. Ahora, si le ponemos las sinonimias, digo, estoy de acuerdo, no pasa nada, mientras estemos seleccionando la parte correcta de la anatomía, en este caso, del tronco encefálico, no hay ningún problema. Si aquí dice protuberancia anular, o si acá dice médula oblongada, sin inconvenientes, estoy de acuerdo, entonces no pasa nada. Continuamos, número dos, Romano, relacione las columnas, aquí les puse un poquito más de dificultad, para que prestaran atención, a ver a cuál se satisface, lo que se nos está preguntando en cada una de las columnas, de los números de las columnas, a ver si es cierto, si pusimos atención. Vamos con el número tres, a ver, vamos a preguntarle a Alejandro, Alejandro Fuerte, Buenas tardes, ¿nos escucha? Bueno, este es creo que el más obvio, ¿no? Pero los demás sí son un poco más confusos. Bueno, bueno, Alejandro. ¡Buenos días! ¡Excelente! Por favor, Alejandro, número tres, dice, el óvulo de la corteza cerebral, que se encarga del procesamiento de los estímulos somatosensoriales, de las vías ascendentes. ¿Cuál de los esquemas que tenemos disponibles, usted le contestó, para satisfacer lo que se nos está pidiendo? Por favor. Yo puse B, profesor, lóbulo parietal. Exactamente, así es. Digo, yo creo que ahí no hubo ninguna dificultad, ahora sí van a empezar los problemas, ¿verdad? A ver cómo lo razonaron. Muchísimas gracias por su participación y su aportación, Alejandro. Échameloto, si quiere. Ah, bueno, pues dado que estaba muy participativo, por favor, a ver, Alejandro, número cuatro, dice, trastorno característico, ojo, ¿por qué es característico? Porque presenta una fluctuación entre lo hipertónico e hipotónico, atención con los términos, afectando la coordinación, debido a los movimientos involuntarios. Esto se le determina como una atetosis. A ver, por favor, Alejandro, ¿qué es lo que usted le contestó aquí? La respuesta es C, núcleos rojos. No, no estoy de acuerdo con usted. A ver, ¿por qué razón? Justifíquenos el por qué le puso núcleos rojos. ¿Qué hacen los núcleos rojos? Aparte de que están constituidos, ah, ya ven, es lo que les decía, a ver si lo relacionaron todo. Los núcleos rojos están más emparentados, bueno, no emparentados, discúlpenme, la palabra correcta sería más estrechamente relacionados con el cerebelo. Entonces, hay dos diferencias en cuanto a la descoordinación. Lo que le denominamos la atetosis, atención con los términos, y lo que le denominamos la ataxia. Si esto dijera ataxia y no mencionara nada del cerebelo, podría ser discutible y estaría de acuerdo con usted. Pero en este caso, no, porque está muy específico, nos están indicando qué se nos revienta, que nos puede ocasionar una atetosis. A ver, pero gracias por su participación, Alejandro, fue muy buena observación, dado que los núcleos rojos, en comunicación con el cerebelo, por supuesto que participan en las vías extra piramidales. Pero a ver, vámonos entonces con... Edith ya le había preguntado. A ver, vámonos para arriba. A ver, Roberto, Roberto, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, profesor. Perfecto, por favor, Roberto, entonces, la misma pregunta, número cuatro, ¿qué fue? Por favor, compártanos, no importa si está bien o está mal, ahorita explicamos el por qué. ¿Qué es lo que usted seleccionó para que satisface, para que pudiera satisfacer el número cuatro de nuestros esquemas? Es decir, la tetosis. Aquí ya está el nivel de dificultad. ¿Era cuestión nada más de poner atención a los detalles? Acuérdense que... ¿Profe, no era la A? No sé, ¿me lo pregunta o me lo contesta? Bueno, yo puse la A. Ok, hay que justificar. ¿Y por qué podría ser la A? Ah, porque de acuerdo a las clases pasadas, usted nos comentó que la tetosis suele ser por el... una afección en el globo pálido. Efectivamente, tiene toda la razón. Así es, perfecto. Y ojo, que por aquí también está incluido ahí, el núcleo lenticular. Recapitulando, tiene toda la razón, así es. La respuesta correcta con el número cuatro es la vocal A. Ahora, vamos a explicar el por qué. Y usted lo acaba de decir muy bien. Cuando nos estamos refiriendo al núcleo lenticular, son estas dos estructuras, pero atención, a pesar de que se encuentran en la misma núcleo, por eso lenticular, uno es el putamen, y otro es el globo pálido. Uno es aferente, y el otro es eferente. ¿Cuál sería el motor? Pregunta general, para que nos vaya quedando más claro. El globo pálido. Exactamente. Si se me revienta el globo pálido, por supuesto que voy a manifestar una descoordinación, una alteración en el movimiento. ¿Y cuál es la más característica del globo pálido? Exactamente esto de aquí. Esa es la justificación del por qué la A satisface y contesta perfectamente bien lo que es la tetosis por el daño en el núcleo lenticular, pero aquí ya nos están indicando, bueno, al menos en el esquema, el globo pálido, porque acá también existe el núcleo lenticular. Por eso es confuso, pero nada más deduciendo la información. Ah, sí, cierto. Y así como nos lo acaba de explicar nuestra compañerita, ah, es que nos había explicado de que la tetosis, cuando se nos revienta el globo pálido, entonces, ¿qué es lo que se nos va a manifestar? Esta descoordinación. Perfecto. Excelentemente bien contestado. Vamos a la número 5. Aquí se pone interesante. Dice, es donde se comunican la corona radiata con el retículo, ojo, a ver, pregunta general, ¿dónde dijimos, y esto por una de las vías extra piramidales, íbamos a localizar anatómicamente el retículo en el encéfalo? ¿Se acuerdan? Vámonos para acá, para que nos quede un poquito más entendido y claro. Aquí, ¿dónde podríamos, dónde estaría el inicio del retículo? Es más, de la vía extra piramidal. ¿Se acuerdan? La retículo espinal. ¿Debajo del puente de Barolio y encima del vulvo oraquídeo? ¡Excelente! Así es, tiene toda la razón. Aquí nuestros colorcitos, entre lo que está el amarillo y este como azul, o gris, digo, ya saben, no soy bueno con colores, pero vamos a suponer que es gris, ¿no? Entre el gris y el amarillito, esta línea de aquí, allí comienza la vía retículo espinal, que es una de las extra piramidales. Entonces, regresando al número 5, dice, es donde se comunican, ¡ojo! A ver, ¿cuál es la corona radiata? ¿Se acuerdan? Aquí con nuestros esquemas, pues bueno, inclusive se los puse, esto, es, hagan de cuenta, como los radios de las llantas de las bicicletas. Son estas como prolongaciones. Por lo consiguiente, como llegan y terminan en la corteza, esto es a lo que le denominamos por su forma como de abanico, la corona radiata. Ahora, regresando con lo que nos preguntan, aquí, ¿es dónde es su ubicación anatómica? ¿Se comunican, qué cosa? La corona radiata con el retículo encefálico, o sea, el retículo que se encuentra aquí entre la protuberancia, la pancita, y el vuelvo raquidio. Ahora sí, terminemos lo que dice, atraviesa por en medio, ¿de quién es? Del tálamo y el núcleo lenticular, o sea, el putamen y el globo pálido. ¿Cuál es la, lo que, ¿a quién le estaba preguntando eso? ¿A usted, Edith? No me acuerdo, ¿a quién le estaba diciendo? No sé, pero si quiere le doy la respuesta. Ah, bueno, está bien, por favor, Edith, ¿nos puede compartir qué fue lo que usted le contestó en la número 5? La E, por la cápsula interna. Toda la razón, así es. Esto, bueno, nos está representando el pasadizo, acuérdense que les había platicado, no es cápsula, pero bueno, así es como le quisieron determinar porque está en el interior y bueno, pues interno, porque ahí sí estoy de acuerdo. Aquí se ve inclusive en el corte coronal. Esta es la corona radiata, inclusive aquí nos están señalando, ah, pues esta parte, justo donde pasa en medio, ¿de quién? Del núcleo lenticular y del tálamo, a eso le llamamos la cápsula interna. Pero como aquí tiene muchos nombres, entonces nuestra compañerita Edith lo dedujo perfectamente bien porque aquí ya es específico, ya me están señalando, cápsula interna, esto nada más. Ah, pues entonces, por esa razón, la vocal E, esa es la respuesta correcta de la número 5. Fíjense nada más, si esto fuera un examen, por eso ya los estoy poniendo a prueba. Número 6. A ver, aquí también, vamos a preguntarle entonces a... Carla, Carla Pérez, ¿ya regresó? Carlita, buenas tardes. Por ahí teníamos pendiente un saquito de preguntas con su nombre, pero creo que tampoco no está activa, ¿verdad? Bueno, si no, vámonos para abajo. No, pues ya nos empezamos a... A ver, bueno, Pepe Chuy, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, profe, bien. Excelente, por favor, Pepe Chuy, nos puede compartir qué fue lo que usted contestó en la número 6, que dice, es la vía descendente, ojo, que se inicia en el mes encéfalo, o qué, ya es extra piramidal, para empezar, ¿por qué? Porque no está diciendo en la corteza, y su principal función se centra en movimientos posturales y reflejos a estímulos visuales. ¿qué fue lo que usted le contestó aquí, por favor, Pepe Chuy? Yo había puesto la E, profe. ¿La cápsula interna? Sí, yo ahí ya la había puesto. Bueno, ahí ya quedó claro que no es, porque aquí nos quedó lo que satisface la cápsula interna, que es el pasadizo. Estoy de acuerdo que por ahí pasan vías descendentes, pero no sería la respuesta correcta en este caso con los esquemas que tenemos disponibles para satisfacer cada una de las opciones. Pero no se me preocupe, Pepe Chuy, vamos a dar la explicación del por qué no es. Vamos a ver entonces. Ah, ¿quién me falta? Bueno, es que como somos poquitines, creo que somos como 10, Bueno, 14. A ver, nuestra compañerita Nancy, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profe. Perfecto. Yo creo que es la D. ¿Acá? ¿Podría justificarnos por qué sería? Claro que si no tuviéramos más opciones, pues tendríamos que contestar esa, ¿verdad? Porque ahí salen todas las comunicaciones. Pero, ¿podría justificarnos por qué considera que la D es la que satisface la pregunta 6? ¿Aquí vemos el mesencemalo? Ah, perdón, perdón, no la quise interrumpir. Según yo sí alcanzamos a ver el mesencefalo. Permítame tantitín, es que le estoy contestando a nuestra compañerita Carla Pérez, nos está diciendo que no tiene disponible el micrófono. Entonces, muchas gracias. Ahí está. Perdón, ahora sí volvemos con usted, Nancy. ¿Aquí dónde podría estar el mesencefalo? ¿Nos puede explicar, por favor? Debajo del tálamo. Pues sí, ¿verdad? Por alguna de estas estructuras, digo, no está señalado, pero, pues si vamos de manera generalizada, pues sí, ¿no? Pero como no nos están indicando, no está explícito, por lo consiguiente, ojo, atención, por favor, que no se nos olvide nunca, nunca supongan las cosas. Si de plano es así a propósito para ver cómo lo deducen, bueno, la justificación podría ser válida, pero cuando estamos hablando de evaluaciones académicas, recordemos siempre que lo que nos están probando es nuestra capacidad de análisis. Ojo, usted dijo algo importantísimo, mencionó el mesencefalo. ¿Cuál de estos esquemas representa el mesencefalo? De ahí ya se va a conocer la respuesta. Compañerita Nancy, por favor. En términos sencillos, la D no es. El C. Ok, ¿por qué razón me podría justificar es la C? Porque es un corte transversal del mesencefalo. Excelente, y entonces, ¿cómo dijimos? Digo, si se acuerda, perfecto. ¿Cómo se le llama la vía extrapiramidal que inicia en los núcleos rojos y se dirige a la médula espinal? No me acuerdo. ¿Cuándo se ruboriza por lo rojito? Rubro espinal. Excelente, perfecto. Esto, si le pusimos, si le quieren poner, digo, esto nada más como recomendación, obviamente esto era para iniciarles la duda y la discusión en la respuesta que tiene que ser. Si aquí le ponen, esta vía se llama, se denomina o se le conoce como rubro, digo, es que si se las hubiese puesto era súper obvia, ¿no? Claro que la contestaban fácil, pero ya para que a ustedes no se les olvide, la rubro espinal hace esto y dónde se inicia en los núcleos rojos, que dónde se localizan en el mesencéfalo. Así de claro, así de sencillo, tiene toda la razón. Entonces aquí la consonante C es precisamente la que debimos haber contestado porque satisface de manera apropiada lo que se nos está indicando en la número 6. Y por eliminación, ahora sí, por si tenían duda, pues bueno, dice, vamos a leer, forma parte de los núcleos basales. Ojo, atención, por ahí también se los pueden encontrar como ganglios basales. ¿De quiénes estamos hablando? Bien puede ser núcleo lenticular, puede ser núcleo caudado, puede ser el hipocampo, puede ser la amígdala. Vamos a continuar leyendo. Forma parte de estos núcleos basales y se encuentra conformado por la estructura aferente, es decir, sensitiva, putamen, y la eferente, es decir, motora, llamada globo pálido. Como ya tenemos todas las demás ocupadas por las demás opciones que sí satisfacen perfectamente bien lo que se nos solicitó, pues entonces, la que es como más general, ¿por qué? Porque nos está señalando precisamente todo eso, el tálamo núcleo caudado, el núcleo lenticular, es decir, el que está conformado por el globo pálido y el putamen, ya la cápsula interna y lo que es la famosa corona radiata, inclusive aquí hasta nos está señalando el cuerpo calloso. Por lo consiguiente, la respuesta apropiada que satisface la número 7 es la opción con la consonante D. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí queda claro por qué tiene que contestarse así? Sí, profe. Perfecto, excelente. Entonces, vamos a la última parte. Yo creo que también esta es sencillita, digo, ya hemos estado revisando, bueno, no tanto aquí conmigo, pero probablemente en su formación sí. Número 3, analice y complete la información del esquema siguiente. Número 8, establezca las plejías, atención con el término, es decir, aquí entre paréntesis hasta se los puse, parálisis, o sea, sé que tengo dificultad, inclusive que no presento movimiento en absoluto, del sistema motor dependiendo su alteración. Ok, vamos a observar que estamos viendo que hay cuatro figuras de un cuerpo humano seleccionando diferentes miembros. En este caso es una pierna, dos, en este caso pues es un brazo y una pierna, y acá las cuatro extremidades, como todos buenos tetrápodos. Figura 3, tipos de parálisis dependiendo la cantidad de extremidades afectadas. Oh, ok, entonces tengo que saber, conocer la nomenclatura para referirnos apropiadamente a cuando se nos presenta una alteración de una, dos, tres o cuatro extremidades. Entonces, a ver, vamos a preguntarle aquí a... Luis, Luis, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Aquí andamos, profe. Perfecto, por favor, Luis, ¿nos puede compartir qué fue lo que usted contestó en la primera imagen? Eso es una monoplegia. Excelente, monople. Bueno, según yo, tiene acento en la I, yo le diría monoplejía, ¿verdad? Pero no creo que haya problemas, por ahí me he encontrado algunas inclusive que están escritas con G, según yo la correcta es con J, pero bueno, yo así lo voy a poner como monoplejía. Perfecto, así es, tiene toda la razón. Ojo, atención, no significa que solamente una pierna, o sea, que solamente las piernas se les llame así, puede ser un brazo, puede ser en este caso tomando como punto de referencia al paciente, su brazo derecho, su brazo izquierdo, en este caso representando su pierna derecha o la pierna izquierda. La importancia es que solamente una sola de sus extremidades es la que se ve afectada. ¿Sí queda clara la aclaración en este punto? Sí, perfecto. Perfecto, vamos a la siguiente, a ver, con nuestro compañero Omar. Omar, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, profe. Excelente, por favor Omar, nos puede compartir qué fue lo que usted contestó en esta segunda figura. Sería diplegia. Perfecto, ok, aquí lo que sí me interesaría es que pusiéramos, estoy de acuerdo, diplegia, ¿no? Bueno, le insisto, yo le pongo acento ahí. Si fueran los dos brazos, en este caso también podría ser considerada una diplegia. ¿Por qué razón? ¿Paraplegia? Es a lo que iba, tiene toda la razón, así es. En este caso, muy particular, no es que sea incorrecto denominarle diplegia, pero para entendernos que estamos hablando de la parte posterior, es decir, de la parte inferior, más específicamente de las piernas, las dos, entonces, a eso es a lo que le vamos a determinar lo que nos acaba de compartir nuestro compañero Luis. Una paraplegia. Ahí, no me escupo, disculpenme, déjenme la extiendo aquí. Ahí está, paraplegia. Ahí está, perfecto, ojo, aclaración, si fueran solamente los dos brazos, sería una diplegia. Si fueran las dos piernas, preferimos utilizar el término paraplegia. ¿Por qué razón? Porque es la parte inferior del cuerpo, la que está a un lado de. Bueno, esa es la lógica, ¿no? Que se sigue. Entonces, en una anamnesis, cuando ustedes la estén revisando y la estén ahí estudiando, cuando es, más bien, cuando lean el término paraplegia, siempre sí o sí nos vamos a estar refiriendo a que las dos piernas, es decir, las extremidades inferiores, se encuentran completamente inmóviles. ¿Queda claro el por qué es una paraplegia y por qué también se puede considerar una diplegia? Sí, profe. Perfecto, excelente. Continuamos entonces con la tercera imagen. A ver, Pepe Chuy, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, profe, espérame, va. Muy bien, muy bien. Ah, ok, ok, creo que estaba ocupado por ahí, ¿verdad? Pero rápido, no le quito mucho de su tiempo. Por favor, Pepe Chuy, ¿nos puede aclarar qué fue lo que usted, o compartir qué fue lo que contestó en la tercera figura? Puse hemiplegia. Ok, perfecto. ¿Nos podría justificar el por qué le decimos así? Ok, ¿por qué? ¿Dónde? La pregunta es, ¿nos puede justificar el por qué le denominamos hemiplegia? Porque es de, pues, de un solo lado del cuerpo. Ok, ok, en este caso, bueno, lo que buscábamos que nos respondiera porque la mitad de un cuerpo... Se divide por hemisferios. Ah, ok, perfecto. Ah, pues sí, hemisferios, son en el ciencio, sí. El hemicuerpo izquierdo y el hemicuerpo derecho, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando del sufijo, de las parálisis, es decir, las plejías, entonces, en este caso, sería una hemiplegia porque solamente la mitad, ya sea la izquierda o la derecha, en este caso, representando al paciente por su lado derecho, tanto la extremidad superior como la inferior es las que se encuentran afectadas. ¿entonces queda claro, Pepe Chuy? Sí, profe. Ahora, usted mismo... Dígame, dígame. Ah, perdón. Es que me tengo que retirar. Ah, bueno, está bien, no pasa nada. A ver, muchísimas gracias. Si quiere, pónganme la otra. No, le iba a preguntar, ¿y qué pasa, entonces, si en este caso que se trata del lado derecho, del hemicuerpo derecho, ¿dónde estaría el daño, la lesión, si fuera en la corteza motora superior? Ah, pues en el otro lado, ¿no? Pues no sé de qué lado estamos hablando. Si este es el lado derecho, ¿cuál es? ¿qué me preguntan? Que si estamos hablando de un daño en la corteza motora superior, o sea, aquí en la cabeza, y se ve manifestado del lado derecho, ¿cuál sería el hemisferio cerebral que se ve afectado? El izquierdo. El izquierdo. ¿Recuerda los cruzados? ¿Qué dijo Pepe Chuy? Perdón, es que me quedé pensando en los... el izquierdo. Ok, ¿por qué razón? Pues por lo contralateral, por el hecho de las acusaciones, ¿verdad? Ok, excelente, eso es nada más lo que queríamos aclarar. Gracias Pepe Chuy por su aportación y por su respuesta, ya puede retirarse en paz. Gracias. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, que esté muy bien, buenas tardes. Y finalmente, ya pregunta general para todo mundo, ¿qué tendríamos que haberle contestado cuando las cuatro extremidades se encuentran afectadas en una parálisis, es decir, en una plejía? ¿Tetraplejía? Exacto, o... ¿Tetraplejía? Exactamente, también puede ser, es válido, no hay problema, ahí se están compartiendo los prefijos tanto latinos como griegos, en este caso griego, tetraplejía, o si le ponen entre paréntesis, digo, también no pasa nada para que no nos, por ahí si nos aparece ese término, pues es lo mismo, ¿no? cuadri, cuadri, el siguiente cuadro sinóptico donde se establecen los síndromes de neuronas motoras superior e inferior, es decir, por aquí alguien me le puso de que no había quedado muy claro lo que se tenía que hacer, básicamente, ¿qué presenta un síndrome en comparación con el otro? ¿De qué estamos hablando? De la neurona motora superior y de la neurona motora inferior. Características, primera columna, ojo, por eso les insisto, hay que analizar la información que se nos está proporcionando, pero a ver, ya, pregunta general, aquí, en la neurona motora superior, tono muscular, yo creo que se queda claro esa característica, ¿cuál es la que presentaría un síndrome de neurona motora superior? ¿Qué tipo de tono muscular? Acá arriba se los puse. La tetosis es una fluctuación entre estos dos tonos musculares. ¿Cuál sería en el caso de la neurona motora superior? Cuando está, ajá, exactamente, ok, vamos para allá. Hipertónico, ¿verdad? Ese es el tono muscular característico de la neurona motora superior. Por lo consiguiente, como es contrario, ¿cómo sería en el caso de la neurona motora inferior? Hipotónico. Hipotónico. Excelente, ya ven, ahí vamos, hipotónico. A ver, aquí tengo el mensajito, permítanme. Profe, ¿no me escucho? No, este, no, compañera Ángela, si gusta, digo, parece que llevo rato contestándole. Ah, discúlpeme, estoy, en estos momentos estamos sorditos a su micrófono. Si pudiera desconectarse y volver a entrar, probablemente se solucionaría el problema como en... ¿Ahora se escucha? Ah, miren, nada más, nos da muchísimo gusto de escucharla. Por supuesto que sí. Ahí estaba yo, hipertono, hipertono. Y seguía preguntando yo, ¿qué hipertono, hipertono? Y ya después me di cuenta que no me escuchaba. Exacto, bueno, pues nos da entonces ahora sí mucho gusto que ya esté con nosotros, al menos en el micrófono para que podamos escucharla. Así es, entonces, el tono muscular entre cada una, así es como lo vamos a encontrar. Segunda característica, reflejos, es decir, los osteotendinosos, o por ahí también los miotáticos, así los vamos a conocer. En el caso de la neurona motora superior, ¿cómo los vamos a encontrar este tipo de reflejos? Acentuados, débiles, ausentes, ¿cómo? En la superior, disminuidos. Al revés. A ver, aquí tengo mi tablita. Reflejos exaltados en la superior y en la inferior, disminuidos. Exactamente. En este caso, para utilizar los mismos prefijos, hipo, reflexia, ¿verdad? Por eso la importancia del tono muscular. Cuando está todo aumentado, que es en el que, como usted lo acaba de aclarar, hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto, excelente. Ya es el último estironcín, bueno, al menos para mí el día de hoy con ustedes, creo que a ustedes les quedaría pendiente por ahí alguna otra clase, pero ya vamos a punto de terminar, nada más termino de admitir a sus compañeritos, por si tienen duda o lo que sea del por qué estamos contestándolo de esta forma, las famosísimas síndromes de neuronas motoras, admitir. A ver, entonces, bueno, ya recapitulando rápidamente, decíamos que cuando estamos hablando de la neurona motora superior, o sea, del bulbo raquidio para arriba, estas características se van a encontrar, así como nos compartía nuestra compañerita Ángela, más acentuadas, por eso lo del tono muscular es hipertónico. En el caso contrario de la neurona motora inferior, pues entonces va a ser el antónimo, ¿verdad? Todo lo contrario, en este caso hipotónico sería la característica del tono muscular en cada una de estas neuronas o alteraciones. Luego, músculos. En este caso, bueno, quiero escucharlos, ¿qué es lo que debimos haberle contestado en el caso de la neurona motora superior? Yo lo puse a amplios grupos y en la motora neurona inferior, pequeños grupos fasciculando. Exactamente. La principal diferencia, ahorita vamos a lo de las fasciculaciones. Aquí lo que nos tiene que quedar claro es que el síndrome de la neurona motora superior es característico porque afecta grupos extensos, es decir, grupos musculares completos. Caso contrario, es el antónimo de la neurona motora inferior, son grupos pequeños o partes muy pequeñas de los músculos. Entonces, músculos, vamos a ponerle músculos pequeños. ¿Sí se entiende el por qué? Grupos musculares acá muy pequeños, básicamente, la diferencia entre uno y otro. Luego, clonus. ¿Qué es el clonus? Pregunta general. Movimientos violentos. Involuntarios. Ok, perfecto. Entonces, en el caso de la neurona motora superior, ¿qué se tendría que haberle contestado? Presente. Exactamente. ¿Y en el caso de la inferior? Ausente. Así es. Ya ven que sí, son bien listillos. Finalmente, signos, bueno, aquí podríamos haberle contestado algunas otras cosas, pero es característico qué signo que es del síndrome de la neurona motora superior. Las atrofias. La atrofeza y lentitud. Bueno, aquí vamos más específicamente, hay un signo de Babinski, acuérdense que es el plantar, que cuando estimulamos estos los deditos pues se extienden, ¿no? Ese es característico, presenta precisamente el síndrome de la neurona motora. Es lo que les decía, podremos contestar algunas otras cositas accesorias, que no es que esté mal, pero aquí lo que sí me interesa, cuando escuchemos el signo positivo de Babinski, lo primero que hay que pensar es, síndrome de neurona motora superior, porque es completamente anormal que se tenga en los adultos. Por ahí también nuestra compañerita Nancy nos compartía que neonatos, pues claro que sí se va a encontrar positivo, pero posterior ya, en un adulto bien formado, desarrollado, completamente anormal. Entonces, signo de Babinski, positivo, vamos a ponerle si quieren entre paréntesis, esto es un signo característico de un síndrome de neurona motora superior, y en el caso de la inferior, pues negativo, ¿verdad? Es decir, ausente, no lo tiene para nada. Ah, bueno, podemos dejarle así, o lo que nos compartió nuestra compañerita Ángela, ¿qué otra cosa, movimientos particulares que son característicos de la neurona motora inferior? Yo le puse en superior puse atrofia por desuso y en la inferior puse atrofia intensa. También podría ser, pero lo que también me interesaría, así como el signo positivo es característica de la neurona motora superior, las fasciculaciones son características de la neurona motora inferior, pero si ustedes aquí le quieren completar y le ponen otra fila, totalmente de acuerdo, acuérdense que esta información al final es de referencia para ustedes, para que nos quede perfectamente claro todo este tipo de temas. ¿Hasta aquí alguna pregunta queda claro por qué lo contestamos de esta manera y cuáles son las características de cada uno de estos síndromes? Creo que sí, profe. Si no, ya saben, con todo gusto en la siguiente sesión lo podemos retomar y pues con ejemplos, que de hecho es lo que vamos a hacer la próxima vez. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por su asistencia y por su paciencia y pues los estoy viendo el día de mañana en metodología y atención por favor, próxima semana es examen de neurología y entrega de avances el próximo viernes de su tesina. ¿Dale? Ok, profe, gracias. Al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense, buen provecho. Gracias, nos vemos.